El equipo afronta esta segunda parte de la pretemporada con la idea clara de sentar las bases del nuevo proyecto deportivo liderado por Gonzalo Arconada. Con la de este 2010, el municipio de Barlovento cumple 16 años siendo el escenario de este primer stage de Daniego. Ya con esta es la quinta, bueno, ya estoy en el equipo de la primera plantilla y bueno, ahora pues a trabajar, hacerlo bien y a pensar en esta nueva temporada, intentar hacerlo lo mejor posible y volver pues a estar en las puestas arriba para intentar volver a subir a primera. Con la plantilla aún incompleta, algunos jugadores tienen una oportunidad de oro para demostrarle al técnico que pueden aportar mucho al equipo y los canteranos piensan aprovecharlo. Después que estuve en una lesión importante el año pasado y ya estoy totalmente recuperado, ahora empezar bien con las pilas cargadas y hacer lo mejor posible para, ya te digo, para lo que es importante que es intentar volver a subir a primera. En los próximos seis días, Arconada ha programado 10 entrenamientos en el campo municipal de Barlovento. A diferencia de otros años, se ha descartado acudir al Parque Recreativo de la Laguna y tampoco se disputará ningún partido amistoso.